Se anda buscando un lote comercial dentro de un proyecto para desarrollar algún sueño que tengas de tener algo bien bacano y comercial y que te genere muy buenos ingresos. Te tengo este lote, está en la parcelación Entre Bosques, ubicada aquí en Santa Elena, el Cerrito Valle del Cauca. Miren, estamos a tan solo dos lotecitos después de la portería, donde van a quedar también unas zonas comerciales súper bonitas que incluso te va a mojar un pedacito del render para que lo mires. Y este lote tiene un área de 1892 metros cuadrados, lo que quiere decir que este lote va desde este lindero blanco con azul y va hasta el que está aquí arribita, lo que quiere decir que tiene un frente de 30.4 metros de frente. Y de fondo, este lote tiene 63.7 metros. Este lote incluso tenemos un arbolito que nosotros le decimos el barbuchas, el cual va prácticamente sobre todo el lindero y el lote va hasta la parte final donde ustedes ven el enmayado en la parte de atrás. Entonces, en la parte de atrás, este lote se va a ahorrar el encerramiento por ese lindero. En estos momenticos, pues, tenemos aquí guardado en material un centro, pues, de acopio, que hablando, pues, se le tumbaría o se le deja aquí para que usted de pronto pueda hacer alguna otra adecuación, pero ahí se va coordinando. Y es un lote, como les digo, un lote bastante grande. El metro cuadrado de este lote es diferente al proyecto, lo que quiere decir que el metro cuadrado de este lote es a 215 mil pesos, lo que quiere decir que este lote tiene un valor de 406 millones de pesos. Es un lote bastante grande, tiene buena vista hacia la cordillera y también al Valle del Cauca, pero quiero que ustedes observen y analicen la cantidad de fincas que colindamos aquí con el proyecto de Entre Bosques. Fincas muy bonitas, fincas de alta valorización y se ve mucha obra civil dentro del proyecto de aquí a Leaños a Entre Bosques. Lo que quiere decir que aquí la inversión es muy, pero muy buena. Lógicamente, si nos compras este lote, este lote te lo entregamos totalmente limpiecito. Entonces, lo que yo les digo, aquí, la parte final del lote está totalmente enmayado con muro. Este es un recolector de aguayudas. Sí, es un recolector de aguayudas que si uno ya quiere, pues lo entuba si quiere este tramito o lo deja así para que corra el agua. Y lo que yo les digo, tiene muy buena vista al Valle del Cauca. ¿Qué haría yo con este lote? Yo en este lote, ¿sabes qué negocio yo me montaría aquí en este lote? Especialmente, montaría todo lo que tiene que ver con animales. Me haría aquí, ¿cómo se llama eso? Que uno baña a los perritos, les tiene como un centro de... Una clínica veterinaria y clínica de belleza. Exactamente. No más que me voy para Estados Unidos, me voy para España, venga que yo le cuido el perrito. Y aquí monto algo bien bacano. Vean, le da plata pues. Y más aún que va a estar cerca de todos los sitios aquí, los moles que van a colocar. Ah, nos vamos por el lindero, el lindero está limpio. Y si yo no quiero nada comerse, no quiero hacer mi casa aquí. Ah, también lo puede hacer. Y queda pues más cerca a la portería y al ingreso pues de toda la vía principal. Pero este es un muy buen lote, ¿no? Si mire toda la vista que se ve desde aquí. ¿Y se ve todo el Valle del Cauca? No, y todo es andable. Todo es aprovechable. Aquí la construcción es libre, pero no te permitan prefabricado. Sí. Documentación al día. Punto de agua, punto de energía, se entrega pues con todos los servicios. Entonces, muy buena opción. Para los que no saben qué es, esto es musgo. Esto, mejor dicho, estas cositas cargan agua. Barbariejo. Barbariejo. Y es un carrasco, ¿eh? Ay, sí, pero no, ya, ya no está ni una ahí. Es muy buena opción. Entonces, como les digo yo, si buscas un lote comercial, esa sería una magnífica opción para que inviertas aquí en nuestro territorio paraíso. Y como yo les digo, miren que estamos a tan solo unos 80 metros de aquí, prácticamente de la portería. Donde van a quedar pues otras zonas comerciales muy elegantes. Recuerden que estas vías se entregan totalmente pavimentadas. Se viene pavimentando de atrás hacia adelante. El proyecto también se entrega con lago de pesca, senderos ecológicos, tanto la vía peatonal y vehicular totalmente pavimentadas, toda la infraestructura subterránea. Mejor dicho, aquí tiene todo, todo lo que tú necesitas. ¿Y por qué es un lote comercial? Porque contamos con muchos proyectos aledaños o colindantes con el proyecto Entre Bosques y ninguno pensó en zonas comerciales como Entre Bosques. Entonces, va a tener mucho auge a futuro. Entonces, ahí les dejo la información. Si deseas mayor información, nos escribes, te agendas y te mostramos cada una de las diferentes opciones que vas a encontrar aquí en el Valle del Cauca, especialmente en este territorio de alta valorización que es Santa Elena. Un fuerte abrazo, que Dios te colme de muchas y muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!